¿Qué tal gente? La película que veremos hoy es la precuela del universo cinematográfico del Conjuro, la cual narra el origen del demonio Balak, el aterrador espíritu maligno que apareció por primera vez en la película del 2016, El Conjuro 2. Y bueno, sin más que decir, comencemos. La monja. Esta historia inicia en el año 1952 en un monasterio ubicado en Rumania. Aquí se encontraban dos monjas buscando una antigua religia cristiana para intentar detener a un demonio que atormentaba el monasterio. De pronto la monja mayor es arrastrada hacia la oscuridad por este ser maligno, mientras vemos que la otra hermana se cuelga desde lo alto ya que era perseguida por este demonio con la apariencia de una aterradora monja. Al día siguiente los restos de la hermana son encontrados por un hombre llamado Frenchy, quien llevaba comida para las monjas como todas las semanas. Por otro lado conocemos al padre Borg, quien es llamado hasta el Vaticano por el incidente ocurrido en Rumania. Aquí le encargan de ir a investigar el motivo por el cual la monja se había colgado, y para esto contará con la ayuda de una novicia llamada Irene, quien tiene un don especial pero que conoceremos más adelante. La cuestión es que ambos viajan a Rumania para hablar con el mismísimo Frenchy, quien había encontrado el cuerpo de la monja, y este los termina llevando hasta el castillo donde habían ocurrido los hechos. Luego de viajar por unas horas la carreta se detiene ya que el caballo se niega a avanzar, debido a que todo el lugar estaba maldito. Pasan por un campo lleno de cruces y llegan hasta el castillo, que por cierto estaba algo dañado debido a los bombardeos durante la segunda guerra mundial. Al entrar al monasterio descubren el cuerpo de la monja sentado, a pesar de que Frenchy la había acostado horizontalmente, y al revisar su cuerpo terminan encontrando una extraña llave. Enseguida le dan al hermano una santa sepultura, mientras vemos a una misteriosa monja por una de las ventanas. Enseguida nuestros protagonistas ingresan al castillo y se terminan encontrando con una extraña mujer, quien era nada más que la abadesa del monasterio, es decir la monja mayor. El padre le explica que fue enviado por el Vaticano para investigar los hechos ocurridos en ese lugar, y la abadesa responde que deberán de regresar al siguiente día ya que ella y las demás monjas tienen un voto de silencio todas las noches, pero que pueden alojarse en uno de los conventos cercanos. El padre Borg y la novicia Irene aceptan la propuesta, mientras que Frenchy ahora debe de regresar al pueblo. De pronto entre la oscuridad observa la apariencia de una monja y cuando se acerca a ver qué es, se encuentra con la monja colgada de un árbol quien enseguida trata de matarlo. Por suerte Frenchy logra salvarse gracias a las cruces que encuentra en el campo y se retira agarrando una de ellas. Mientras tanto en el convento nos enteramos que la novicia Irene tiene el don de ver visiones del futuro, y es por eso que el Vaticano le escogió para este caso. Por su parte el padre Borg nos cuenta que hace muchos años atrás le tocó un caso en el que debía exorcizar a un niño endemoniado llamado Daniel, el cual terminó muriendo debido a las heridas que le ocasionó tal exorcismo, y desde ese día ha tenido que lidiar con esa culpa. Más tarde inician las cosas aterradoras, las cosas diabólicas, empezando por una radio que se prende por sí sola y un ser con la apariencia del mismo niño que murió en el exorcismo. El padre enseguida va tras él y se termina encontrando con el demonio quien le vomita una serpiente, para luego enterrarlo vivo en una tumba hecha para él. Mientras tanto la novicia siente que algo malo está pasando así que enseguida sale a buscar al padre Borg, pero al pasar por una capilla observa la sombra de una monja que termina revelándose en un espejo. Enseguida Irene sale corriendo por el cementerio donde escucha la campana que el padre Borg estaba tocando, pero en ese momento todas las demás también empiezan a sonar, así que la novicia se ve obligada a usar sus poderes psíquicos. Enseguida coge una pala y empieza a sacar toda la tierra, mientras que dentro del ataúd el padre es atacado por el demonio de la monja, el cual termina desapareciendo luego de que la novicia rompiera el ataúd. Al salir se dan cuenta de que en el fondo habían aparecido unos libros misteriosos, los cuales ayudarán a saber más sobre la presencia demoníaca. Al siguiente día acuden al monasterio como se había acordado, encontrando mucha más sangre en la entrada. Enseguida la novicia se dirige a buscar a las demás monjas para sacar información sobre los hechos ocurridos, mientras que el padre se queda para revisar los libros que habían encontrado. Irene por su parte ingresa a uno de los santuarios sagrados donde encuentra una hermana rezando, y cuando se dispone a hablar con ella, otra monja la detiene. Ella era la hermana Oana, quien le dice que en ese convento se ha realizado durante siglos la oración perpetua, es decir todas las monjas se turnan para rezar y así poder contener al demonio que habita en ese lugar. También le cuenta que ese castillo fue construido en la Edad Media por un duque que practicaba rituales de magia y hechicería, con los cuales logró invocar a un demonio salido del infierno. Pero por suerte las tropas del Vaticano mataron al duque y lograron sellar el portal usando una reliquia antigua que contenía la sangre de Jesucristo. Todo marchaba relativamente bien con las monjas realizando la oración perpetua, hasta que llegó la segunda guerra mundial y los bombardeos provocaron que las grietas se abran nuevamente, y es así como el demonio consiguió la forma de escapar. De pronto son interrumpidos por otra monja quien le pide a Irene que se retire del convento ya que aún no cumple sus votos, pero como se dan cuenta de que ya es tarde y las puertas están cerradas, la hermana Oana la lleva a una habitación donde tendrá que pasar la noche. Más tarde empieza a tener unas horribles pesadillas y al despertar encuentra a una de las hermanas orando dentro de su habitación. Enseguida la puerta se abre y ahora tendrá que caminar por un pasadizo lleno de cruces, donde se termina topando nada más que con la misma puerta que vimos al inicio de la historia, y detrás de ella se encontraba nada más que el demonio Balak, quien enseguida empieza a atormentarla. De pronto es jalada por la hermana Oana quien le dice que esa misma presencia atormenta a todas las monjas del monasterio, y es por eso que ahora debe de ir a la iglesia principal para realizar una oración entre todas las hermanas. Al llegar a la iglesia Irene encuentra a una de las monjas rezando junto a un misterioso cuerpo, y cuando le descubre las sábanas se termina encontrando nada más que con el cuerpo de la hermana Oana. En ese momento muchas monjas más ingresan a la iglesia y todas juntas se ponen a rezar, mientras que por otro lado el padre Borg después de leer varios libros descubre que este demonio lleva por nombre Balak, y cuando trata de decírselo a la abadesa descubre de que esta ha estado muerta durante todo este tiempo. De pronto este demonio aparece y empieza a atormentarlo, y cuando cree haberse librado ahora se topa con el cadáver de una monja. En ese momento French aparece y destruye este cuerpo andante, ya que él había regresado deduciendo que necesitaban ayuda. Pero bueno volviendo con la novicia Irene, ella también estaba rezando junto a las demás hermanas hasta que de pronto un fuerte ruido hace que todas las monjas sean empujadas lejos, todas a excepción de Irene, a quien se le empieza a marcar un símbolo satánico en la espalda. De pronto se escuchan los gritos de Frenchie y del padre Borg, así que Irene se levanta a abrir la puerta. Ella les cuenta que ha estado rezando junto a las demás hermanas, pero cuando se voltea a ver no había ninguna de las monjas. Y aquí se nos revela que todo lo que Irene ha estado viviendo desde que entró al monasterio solo han sido visiones de los últimos días de vida de las monjas. En ese momento el cadáver en el piso cobra vida y le planta una cruz en el estómago al padre, y este enseguida le coloca una cruz con agua bendita en la cabeza con el cual consiguen quemar el cuerpo de la monja, y bueno Frenchie lo remata con su escopeta. Con todo lo que está pasando llegan a la conclusión que el demonio necesita poseer un alma humana para que pueda entrar a nuestro mundo, y es por eso que la monja del inicio se sacrificó para evitar que el demonio sea liberado, ya que ella era la última persona con vida en ese momento. Aquí la novicia Irene recuerda la extraña llave que encontraron al inicio con la cual podrán abrir una puerta secreta, donde está oculto el antiguo objeto con la sangre de Cristo. Así que enseguida se dirigen a las catacumbas donde se dan cuenta de que la estatua de María señala con el dedo el lugar donde está la cerradura, y efectivamente Irene introduce la llave y aquí estaba la reliquia sagrada. Luego de esto el trío se divide para tratar de encontrar el portal mucho más rápido y cerrarlo de una buena vez, y obviamente esto es una mala idea, ya que Irene se termina encontrando con el demonio Balak, quien empieza a perseguirla hasta acorralarla en un cuarto, y cuando mira el piso se da cuenta de que está en el centro de un ritual satánico, rodeada de varias personas con bolsas en la cabeza. El padre al escuchar los gritos acude a ayudarla, pero se encuentra con los espíritus malignos de las monjas, los cuales también lo persiguen y para tratar de defenderse dibujó una cruz de fuego. Frenchie por su parte llega hasta el cuarto del portal donde se encuentran a todas estas personas, y luego de caminar entre ellas observa a Irene en medio del ritual, con el cuerpo inclinado y totalmente poseída por el demonio. Enseguida se dispone a matar a Frenchie, pero este logra quitarle la reliquia sagrada y rocearle un poco de líquido en toda la cara, haciendo que el demonio abandone el cuerpo de la hermana Irene. Y aquí se nos revela la verdadera apariencia de Balak, el demonio del infierno, quien sujeta a Frenchie del cuello dejándole inconsciente y lanza a la novicia una cámara inundada con agua. En ese momento llega también el padre Borg, quien es atacado por el fantasma del niño que murió exorcizado, y mientras Irene trata de recuperar la reliquia sagrada, vemos aparecer al demonio Balak en medio del agua, quien enseguida sujeta a la novicia del cuello y trata de ahogarla. El padre trata de ayudar pero la monja lo lanza contra la pared dejándolo inconsciente, y ese momento es aprovechado por Irene, quien rompe la reliquia y aguanta la sangre de Jesucristo en su boca, para después salir del agua y escupírselo en la cara. Esto hace que la grieta se abra y el demonio sea regresado a las profundidades del infierno. En ese momento aparece Frenchie, quien logra rescatar a Irene y salvarla de morir ahogada, mientras vemos como la grieta se cierra por completo. Al día siguiente podemos ver que el padre Borg había perdido un ojo por la picadura de serpiente, luego de esto entierran los cuerpos de todas las monjas y ahora abandonan este tenebroso castillo. Pero aquí nos damos cuenta de que Frenchie tenía en el cuello el símbolo de una cruz invertida, dándonos a entender de que una parte del demonio sigue presente en su cuerpo. Y pues efectivamente, 20 años después en un seminario universitario, los Warren presentan un caso de un granjero poseído por un antiguo demonio. Este era nada más que Frenchie, a quien mientras le practicaban un exorcismo logró tocar a Lorraine y ella pudo ver por primera vez al demonio Balak. Todo inicia en el año 1943 con el fabricante de muñecas Samuel Mullins, quien estaba fabricando el primer ejemplar de su lote de muñecas. Este hombre vivía feliz y contento en una hermosa casa al lado de su hija Annabelle y de su esposa Esther, hasta que cierto día luego de salir de la iglesia, en medio de la carretera se desinfla uno de los neumáticos, y mientras Samuel trata de arreglar el problema, Annabelle es atropellada por otro auto donde lastimosamente termina muriendo. 12 años después, conocemos a la hermana Charlotte, quien iba viajando en una furgoneta junto a seis niñas huérfanas. Ellas se dirigían nada más que a la casa de la familia Mullins, quienes los habían recibido como su nuevo hogar adoptivo. Estas niñas eran Janice, su mejor amiga Linda, Kate, Tierney y por último Carol y Nancy, quienes enseguida se ponen a revisar cada lugar de la casa, aunque Janice tiene un problema en la pierna lo cual impide subir al segundo piso. Pero en ese momento Samuel le demuestra una silla que instaló para su esposa Esther, con la cual pueden subir sin ningún problema. De inmediato todo el mundo busca su habitación y desempacan sus cosas, aunque hay una puerta que está con seguro y Samuel advierte que debe de quedarse así. Más tarde, antes de la cena, podemos ver que la señora Mullins estaba enferma en una de las habitaciones, y a medianoche Janice al no poder dormir, se levanta de la cama encontrando papeles en el suelo, con frases que la llevan hasta la habitación de Annabelle, la hija fallecida de Sam. Ella cree que es una broma de las demás niñas, así que abre la puerta encontrando todas las cosas de Annabelle, juguetes, muñecas y una casa miniatura que Sam le había fabricado. Aquí también encuentra una misteriosa llave con la cual termina abriendo una puerta dentro de la habitación, encontrando nada más que la misma muñeca que Sam había fabricado al principio de la historia. Y aquí inician las cosas terroríficas, las cosas diabólicas, empezando por la puerta que se abre por sí sola y la manta con la extraña figura de un niño. Enseguida sale de la habitación y corre a su cuarto mientras vemos el extraño armario donde estaba la muñeca, con muchísimas páginas de la biblia. Otra de las noches, Carol y Nancy contaban historias de fantasmas sobre la señora Mullins, pero en ese momento ven una extraña sombra que les termina dando tremendo susto. Al día siguiente, Janice vuelve a ingresar al cuarto de Annabelle, pero esta vez junto a su amiga Linda, quien al ver la muñeca tiene mucho miedo y se retira. En ese momento la puerta se cierra y Janice observa a la pequeña Annabelle cerca de la ventana, y cuando trata de acercarse, esta muestra su verdadero rostro e intenta llevársela. Janice trata de escapar por las escaleras, pero una extraña sombra la persigue, haciéndola volar por el aire hasta dejarla inconsciente en el piso. Después de ser hospitalizada por un tiempo, ahora Janice regresa a la casa pero en una silla de ruedas, y más tarde le comenta a la hermana Charlotte que no se cayó por las escaleras, sino que una entidad maligna la empujó y quiere apoderarse de su alma, pero como es de esperar, la hermana aún no le cree. Más tarde ahora es Linda quien empieza a notar cosas extrañas, por ejemplo ver moverse a la muñeca y cuando abre la puerta no encuentra nada, o como también la vemos lanzar varias pelotas al pasadizo y mágicamente estas regresan por sí solas, hasta que de pronto alguien le quita su juguete y unas pisadas se marcan en el suelo, y cuando Linda trata de ver quién es, solo observa la cabeza de la muñeca Annabelle junto a una diabólica mano. Por la mañana siguiente despierta y cree que solo fue un sueño, mientras tanto la hermana deja a Janice tomando un poco de sol, cuando de repente su silla es empujada por una entidad maligna, bajo la apariencia de la hermana Charlotte, que la termina lanzando en un cuarto de herramientas. Aquí Janice intenta escapar pero en ese momento Annabelle aparece y le empieza a vomitar un líquido negro dentro de la boca. Al escuchar los gritos todos corren a ver qué pasa pero ahora encuentran a Janice muy sonriente, pero Linda sabe que algo malo está pasando, así que enseguida le cuenta a Samuel que las dos entraron a la habitación de Annabelle y encontraron una muñeca. Sam al escuchar esto se retira muy enfadado y al entrar a la casa encuentra la muñeca sentada en el comedor con un papel en la mesa que decía te encontré. Enseguida vemos que la entidad toma el cuerpo de Janice, se esconde entre las sombras para luego mostrar su verdadera apariencia. Samuel trata de defenderse con una cruz pero este ser malvado le empieza a doblar los dedos y lo termina matando. Enseguida Charlotte ingresa al escuchar los gritos pero solo para encontrar el cuerpo sin vida de Sam. Esa misma noche después que se llevan el cadáver, Linda encuentra la muñeca y se la lleva corriendo con la intención de arrojarla a un profundo pozo. Charlotte al ver esto también va tras ella y luego de lanzar la muñeca unas manos salen del pozo y se la intentan llevar. Enseguida la hermana coloca una tapa y van de regreso a la casa, pero se terminan encontrando nuevamente con la muñeca. En ese momento Charlotte lleva la muñeca con Esther para preguntarle qué es lo que está pasando y aquí se nos revela el origen del mal. Resulta que después de que Annabelle muriera, Esther y Samuel estaban desesperados y habían buscado una manera de comunicarse con su hija. Ellos fueron contactados por un espíritu que decía ser Annabelle y les preguntó si podía quedarse dentro de la muñeca. Esther y Samuel aceptaron y se sintieron muy felices al principio sabiendo que Annabelle estaba de vuelta con ellos, hasta que un día se dieron cuenta de que la presencia no era de su pequeña hija y cuando Esther trató de sacarla de su casa, este ser maligno empezó a transformarse y le terminó arrancando uno de sus ojos. Luego de esto Samuel recurrió a la iglesia y con la ayuda de varios sacerdotes lograron sellar la muñeca en un cuarto lleno de páginas de la biblia y como penitencia la pareja de esposos tenía que ayudar a los niños huérfanos. En ese momento se escuchan los gritos de las niñas ya que Janis las había atacado con un cúter y al regresar con la señora Mollings, ésta estaba colgada en la pared sin la mitad de su cuerpo. Por otro lado Janis levanta a la hermana Charlotte por el aire y la estampa contra la pared. Enseguida las demás niñas intentan escapar de la casa pero el auto no funciona así que se ven obligadas a esconderse en el cuarto de herramientas donde Carol se queda encerrada con un extraño espantapájaros el cual empieza a moverse, apaga la luz y revela su verdadera apariencia aunque con un poco de suerte Carol termina escapando. Mientras tanto Linda encuentra los restos de la señora Esther quien en ese momento es poseída y trata de atacarla. Por suerte ella también logra escapar usando un ascensor manual pero 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 aquí se encuentra Janis poseída quien trata de matarla. En ese momento la hermana Charlotte hace su ingreso y encierra en el armario bendito a Janis junto a la muñeca y enseguida salen corriendo mientras la casa empieza a temblar y afuera todas las niñas se terminan encontrando. Al día siguiente la policía llega a la casa y al entrar a la habitación de Annabelle solo encuentran a la muñeca sentada y un agujero en la pared por la cual Janis había escapado. Así que ahora la policía se encarga de llevar la muñeca mientras todas las niñas abandonan la casa. Tiempo después vemos a una pareja de esposos llegar hasta un orfanato en California donde se encuentran nada más que con Janis quien ahora dice llamarse Annabelle y le terminan regalando una muñeca raggedy idéntica a la verdadera muñeca Annabelle de la cual se inspiraron para hacer esta película. 12 años después los esposos Higgins, los padres adoptivos de Annabelle, son asesinados por su hija y un extraño sujeto. La historia continúa con Annabelle 2014 donde conocemos a la pareja de esposos John y Mia Fromm. Ellos estaban esperando el nacimiento de su primera hija y como Mia es una fanática de las muñecas de colección, su esposo le regala nada más que la muñeca que le faltaba. Más tarde escuchan los gritos desesperados de los Higgins y John al ir a ver encuentra todo el desastre ocasionado. Enseguida su esposa llama a la policía pero en ese momento es apuñalada por el extraño sujeto de blanco quien junto a Annabelle intentan asesinarla. John trata de defender a su esposa mientras la policía llega al lugar y mata tiros al hombre de blanco. Enseguida Mia es llevada de emergencia al hospital mientras vemos que Annabelle se había suicidado teniendo en brazos a la muñeca y todos los noticieros informan que Annabelle Higgins y su novio pertenecían a una sangrienta secta satánica. Más tarde Mia se recupera favorablemente y el doctor le informa que su hija no sufrió ningún daño. Así que ahora regresan a casa ya más tranquilos y calmados encontrando a todas las muñecas ordenadas en la futura habitación de su hija. Pero 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 por la noche empiezan a suceder cosas extrañas. Por ejemplo la máquina de coser se prende sola, encuentran a la muñeca Annabelle en el piso y John la coloca en una silla, pero al siguiente día aparece en una posición distinta. Así que por todo esto Mia le pide que mejor se deshaga de ella y bueno la termina dejando en un tacho de basura. Tiempo después Mia da luz a una saludable bebé llamada Lía y como deciden empezar una nueva vida se mudan a un apartamento en California. Aquí los días pasan todos felices, todos contentos, hasta que en una de las cajas de mudanza encuentran nuevamente a la extraña muñeca Annabelle, pero esta vez Mia ya no quiere deshacerse de ella. Una mala decisión porque aquí empiezan las cosas satánicas, las cosas diabólicas. Una de las tardes podemos ver el espíritu de Annabelle rondar las habitaciones del apartamento mientras que Mia duerme. Más tarde ella nota algo raro por la ventana y al acercarse a ver, la figura de una niña sale corriendo para luego tratar de atacarla. Mia le cuenta a John todo lo que está pasando, así que ambos acuden con el padre Pérez para tratar de obtener respuestas. Este les dice que es normal tener alucinaciones más aún luego de todo lo que han pasado, así que ambos están convencidos de afrontar todas esas cosas juntos. Más ahora que John tiene que estar dos días fuera de la casa por motivos de trabajo. Pero claro que las cosas siniestras, las cosas diabólicas siguen pasando. Más tarde Mia se dirige al sótano a dejar unas cosas. En ese momento observa un coche de donde salen gritos desesperados de un bebé, y cuando se acerca para tratar de ayudar, es sujetada por una mano tenebrosa. Así que enseguida trata de escapar por las escaleras, mientras las luces se prenden y apagan, el maligno ser la persigue, y en su brazo observa un extraño símbolo. De inmediato se comunican con el padre Pérez para que se lleve a la muñeca, pero antes les explica que los demonios usan objetos como conductos para conseguir lo que desean, y en este caso es el alma de la pequeña Lía. Enseguida el padre se lleva la muñeca para guardarla dentro de la iglesia, pero justo antes de entrar el espíritu de Annabelle aparece y lo lanza por los aires, para luego terminar llevándose la muñeca. Días después el padre despierta en el hospital y le dice a John que su familia está corriendo peligro. Mientras tanto vemos que Mia se había hecho amiga de una mujer llamada Evelyn, quien se había hecho especialista en temas paranormales después de perder a su hija por un error suyo. En ese momento alguien toca la puerta del apartamento, y al ir a ver Mia se encuentra al demonio con la apariencia del padre Pérez. Enseguida las cosas se mueven y se dan cuenta de que la pequeña Lía no estaba. Evelyn trata de escapar con Mia, pero en ese momento el demonio aparece y la saca del apartamento. Enseguida Mia destroza la muñeca, pero esta le pide que entregue su propia alma a cambio de recuperar a su hija, lo que significa que debe de sacrificarse. En ese momento John y Evelyn logran abrir la puerta e impedir que Mia salte por la ventana, y en su lugar es Evelyn quien se sacrifica para salvar a la hija de Mia y para remediar la culpa que siente por el fallecimiento de su hija. En ese instante la pequeña Lía aparece sana y salva en la cuna, mientras vemos el cadáver de Evelyn en el piso junto a la muñeca Annabelle. Seis meses después nuestros protagonistas ahora se mudarán de casa, pero antes deben de despedirse del padre Pérez. Este les da su bendición y termina diciendo que rezará todas las noches para que las nuevas personas que tengan contacto con la muñeca reciban toda la ayuda que necesiten. Mientras tanto en un lugar desconocido, vemos a la muñeca Annabelle en la repisa de una tienda, hasta que de pronto ingresa una mujer quien compra la muñeca como regalo para su hija. Recordemos que Lorraine se caracteriza por ser una talentosa vidente, mientras que Ed por su parte es el único demonólogo no ordenado reconocido por la iglesia católica. La primera historia inicia en el año 1971 con la pareja de esposos Roger y Caroline, quienes se mudaban junto a sus cinco hijas a su nueva casa ubicada en Rhode Island. Aquí todos ingresan muy emocionados para conocer los ambientes y escoger sus habitaciones, aunque la única que se niega a ingresar es la perrita de la familia. Más tarde empiezan a ordenar sus cosas mientras vemos a una de las niñas llamada April con una extraña caja de música que había encontrado cerca del lago. Las demás niñas por su parte se encontraban jugando a las escondidas hasta que una de ellas rompe una tabla dentro de un armario, donde terminan encontrándose nada más que con un antiguo sótano oculto. Roger al ingresar encuentra muchas cosas antiguas llenas de polvo, las cuales revisará el siguiente día cuando repare las luces, pero al despertar empiezan las cosas raras, las cosas diabólicas. Por ejemplo Caroline amanece con unos moretones en las piernas, los relojes se paralizan a la misma hora y afuera de la casa encuentran a la perrita del inicio sin vida. Más tarde una de las niñas llamada Cindy al parecer se encuentra sonámbula chocando su cabeza contra un armario y al amanecer del día siguiente Caroline tiene muchos más moretones en la espalda. Luego de esto Roger tiene que ir al trabajo mientras cuatro de las niñas ahora van a la escuela y cuando Caroline ingresa a la casa encuentra a la pequeña April hablando sola. Ella le dice que habla con su nuevo mejor amigo al cual podrá ver si termina de escuchar la canción que sale de la caja musical. Obviamente su madre no le cree así que mejor se pone a jugar a las escondidas. Me escondo por aquí y te busco por allá hasta que Caroline escucha salir unas palmadas de un armario y al acercarse siente una respiración, pero al retirarse la venda no encuentra nada ya que April nunca estuvo en ese armario. Más tarde a medianoche una de las niñas llamada Christine siente que alguien le sujeta de las piernas y al revisar debajo de la cama observa que hay algo detrás de la puerta. Enseguida despierta su hermana Nancy quien al ir a ver ocasiona que la puerta se cierre por sí sola. Roger y Caroline acuden a ayudar a sus hijas quienes no dejan de gritar de miedo y Christine asegura que escuchó una voz decir que quiere ver los muertos a todos. Pero bueno aún así la familia intenta sobrellevar estas cosas extrañas que están pasando, aunque al siguiente día los moretones en Caroline continúan. Más tarde ella escucha unas palmadas y risas procedentes del sótano y al ir a ver los cuadros de las escaleras se rompen, pero aún así ella no se acobarda y está dispuesta a llegar al fondo del asunto. Así que enseguida baja por las escaleras para llegar al sótano, pero cuando intenta retirarse la puerta se cierra dejándola encerrada. Aquí al parecer hay algo tenebroso, algo diabólico, ya que alguien le lanza una pelota y el foco se destruye y como su esposo aún no regresa del trabajo y sus hijas están durmiendo, se termina quedando encerrada con esta extraña presencia. Pero eso no es todo, ya que por otro lado de la casa Cindy nuevamente estaba golpeando el armario y cuando su hermana Andrea trata de regresarle a la cama se encuentra con una diabólica mujer. En ese preciso momento Roger ingresa encontrando a toda su familia desesperada por todos estos acontecimientos. Por otro lado los Warren bendecían su cuarto prohibido que contiene todos los objetos que han encontrado en sus múltiples casos, como por ejemplo el de la muñeca Annabelle, video que tenemos disponible en el canal, así como también la historia del demonio Balak, el mismo caso que ahora los Warren están explicando en su seminario. Y si gustas ver la historia de estos demonios te dejo una tarjetita aquí arriba. Pero bueno la cuestión es que Caroline asiste a este seminario y al terminar suplica la ayuda de los Warren, los cuales aceptan encantados al escuchar lo que está pasando. Así que enseguida llegan a la casa donde Lorraine siente la presencia de un ente maligno, aquí la pareja explica todos los sucesos que han estado presenciando y mientras Seth inicia con la grabación su esposa habla con la pequeña April quien le dice que tiene un nuevo amigo y cuando Lorraine mira a través de la caja musical observa la figura de un niño en la ventana. Luego de esto sus poderes de clarividente la llevan al muelle donde puede ver a una mujer reposando de un árbol, confirmando así que la casa necesita un exorcismo ya que por más que intenten mudarse a otro lugar, este ser maligno los perseguirá donde vayan. Por lo que ahora los Warren deberán de investigar, reunir evidencias y mostrar pruebas para que el Vaticano apruebe el exorcismo. Más tarde se da cuenta que en la entrevista que realizó la voz de Caroline no aparece, mientras que Lorraine por su parte había descubierto que esa casa le perteneció a una mujer acusada de brujería, quien había sacrificado a su hijo para luego maldecir todo el lugar y auto eliminarse. Al día siguiente los Warren llevan consigo a un asistente y a un comisario para resolver este caso. Enseguida colocan cruces, campanas, cámaras, luces y todos los objetos necesarios para capturar evidencia de estos hechos paranormales. Por la mañana siguiente empiezan las cosas satánicas, las cosas diabólicas. Empezando por Lorraine quien puede ver a una sábana con una rara silueta, así como también a una extraña mujer por la ventana, la misma que despierta a Caroline de una siesta y le vomita sangre en la boca. Pero lo raro aquí es que cuando Lorraine va en su ayuda, ella responde de que no pasa nada. Más tarde el comisario escucha ruidos extraños provenientes de la cocina, y cuando acude a ver se termina encontrando con una mujer vestida de sirvienta. Y mientras todos van en su ayuda, podemos ver que Cindy nuevamente estaba sonámbula, pero esta vez acompañada de algo maléfico que hace que las cámaras se activen. Enseguida ingresan a su habitación, pero al parecer Cindy ya no estaba. Es por eso que utilizan la luz ultravioleta que los lleva hasta un compartimiento secreto dentro del armario, donde efectivamente aquí se encontraba Cindy. Luego de esto, April menciona que ahí es donde su amigo se esconde cuando tiene miedo. Así que de inmediato Lorraine ingresa a este lugar estrecho, donde se encuentra con unas extrañas cuerdas. En ese momento el piso se rompe y cae hasta el fondo quedando inconsciente. Luego de retomar el conocimiento empieza a girar la caja musical que April le había entregado previamente, y al terminar la canción observa a la bruja llorando luego de ofrendar la vida de su hijo. Ella le dice que el demonio la obligó a hacerlo, y en ese momento esta entidad aparece. Enseguida Lorraine sale del sótano muy asustada solo para ver cómo la presencia demoníaca arrastra a Nancy por toda la habitación. Así que ahora toda la familia de Roger se ve obligada a quedarse en un hotel junto al asistente, mientras que Ed irá a pedir la autorización del Vaticano para realizar el exorcismo. Más tarde los Warren son avisados que Caroline había llevado a sus dos hijas de regreso a la casa. Al llegar la encuentran en el sótano totalmente poseída intentando acabar con su pequeña hija, y cuando tratan de llevarla con el padre se dan cuenta de que su cuerpo no puede cruzar la puerta, y es así como el demonio la regresa nuevamente al sótano. Aquí el ser maligno se resiste, así que Lorraine le tapa la cabeza con una sábana y la amarran a una silla. Enseguida Edda inició con el exorcismo, pero este demonio es tan fuerte que hace que todo el lugar tiemble. Las aves choquen contra las ventanas y la silla empieza a flotar. Luego de esto Caroline queda inconsciente en el piso y cuando tratan de ayudarla, esta sale corriendo para terminar con la pequeña April, quien está oculta debajo de la cocina. Aquí el demonio muestra su verdadero rostro y se dispone a liquidar a la niña, pero en ese momento Lorraine le sostiene la cabeza y hace que Caroline recuerde los momentos más preciados que vivió con su familia, logrando así que vomite toda la sangre que el demonio le había metido en la boca y regrese a su estado normal. Y bueno, así es como el demonio deja en paz a esta familia. Más tarde los Warren dejan la caja musical en el cuarto prohibido, se enteran de que el Vaticano aprobó el exorcismo y que ahora los están buscando para otro caso. La historia continúa con la película del 2019, Annabelle vuelve a casa, donde conocemos a Camila, la misma hija de la señora que compró la muñeca. Ella les cuenta a los demonólogos Ed y Lorraine Warren de que Annabelle realiza cosas extrañas en su apartamento, rompía las cosas y rayaba las paredes y cuando trataban de deshacerse de ella, la muñeca volvía a aparecer nuevamente. Es por eso que los demonólogos deciden llevarse a la muñeca con ellos. Y mientras van de regreso a casa, el auto se malogra cerca de un cementerio. Aquí podemos ver el espíritu de Annabelle quien convoca a las almas de los fallecidos para que empujen a Ed mientras este arregla el auto. Por suerte logra salir ileso y de inmediato llevan la muñeca hasta su casa, donde el padre Gordon se encarga de bendecirla y la terminan encerrando en una vitrina dentro de un cuarto cerrado con llave. Un año después los Warren tienen otro caso paranormal por el cual tienen que viajar por unos cuantos días, así que como siempre encargan a su hija Judy con una cuidadora de confianza llamada Mary. Ella la lleva a su escuela y luego va al supermercado para comprar algunas cosas, ya que esa noche festejarán el cumpleaños de Judy. Aquí también conocemos a la mejor amiga de Mary llamada Daniela, quien está obsesionada en saber qué cosas tenebrosas hay ocultas en la casa de los Warren. Por otro lado vemos a Judy invitar a varios niños a su cumpleaños, pero ninguno de ellos acepta la invitación ya que le tienen miedo por el trabajo a la que se dedican sus padres. Pero bueno, más tarde Judy y Mary empiezan a hacer su pastel de cumpleaños, y en ese momento aparece Daniela quien había llegado sin ser invitada. Ella le entrega unos patines como regalo y la convence de salir a probarlos a la calle, así que mientras Judy y Mary salen un rato, Daniela aprovecha el momento y se dispone a buscar los artefactos malditos de los Warren. Aquí encuentra la habitación prohibida la cual por el momento se encuentra cerrada, pero Daniela no se detiene y sigue buscando hasta que encuentra las llaves de la puerta. Enseguida ingresa y empieza a tocar todos los artefactos encontrando obviamente también a la muñeca Annabelle. Pero ¿cuál es el motivo por el cual Daniela está en este lugar? Resulta que ella perdió a su padre y es por eso que está buscando la manera de comunicarse con él. En ese momento saca una de sus fotos y pregunta si hay algún espíritu, y en ese momento Annabelle se mueve. Enseguida la saca de la vitrina creyendo que es su padre tratando de comunicarse, hasta que de pronto la alarma suena y Daniela se retira dejando la vitrina abierta. Y al hacer esto no solo ha despertado a un espíritu, sino a varios de ellos. Y aquí empiezan las cosas satánicas, las cosas diabólicas. Empezando por Mary quien se encuentra con la misma Annabelle Mullings que vimos al inicio de la historia, mientras que Daniela empieza a creer que vio el espíritu de su padre. Y claro que Judy no se salva de esto, ya que encuentra la muñeca en su habitación y luego es atacada por el espíritu de una novia. Mary enseguida corre a ayudarla y Judy solo responde que a veces ve cosas extrañas. Mientras tanto Daniela seguía revisando los expedientes Warren, como el de un perro que poseyó a un hombre, el caso del barquero y también el del vestido de la novia, el mismo que había atacado a Judy. Y como eso no le basta, también reproduce una cinta donde los Warren realizaban un exorcismo. Mary al ver tanto alboroto propone mejor jugar un juego de mesa, y obvio que este juego también está maldito. En ese momento son interrumpidas por el repartidor de pizza y por un amigo de Mary llamado Bob, quien en realidad tiene la intención de estar con ella, pero no encuentra la manera de conquistarla, hasta que se le prende el foco y luego regresa con su guitarra para cantarle una canción. Y como a Mary también le gusta, deciden dejarlo pasar, pero en ese momento Hellhound, el perro del diablo aparece y Bob trata de esconderse en el gallinero. Las chicas al salir a ver creen que Bob ya se había ido, y bueno Daniela también tiene que regresar a casa, pero se da cuenta que tenía las llaves de los Warren, así que enseguida regresa para ponerlas en su lugar, cuando de la nada la puerta prohibida se abre y nuevamente cree que es su padre. Al ingresar coloca la foto de su padre en un extraño brazalete maldito para intentar comunicarse con él, pero en ese momento la puerta se cierra, la silla de Annabelle se mueve, también encuentra un televisor que puede ver el futuro, hasta que de pronto el espíritu maligno de su padre aparece. Por otro lado Mary es atacada por el espíritu del barquero que intenta llevársela, mientras que Judy se encuentra con la muñeca entre sus sábanas, y en la pared puede ver la figura de Annabelle Mullings mostrando su verdadera apariencia. Luego de esto las tres chicas se encuentran, y Daniela trata de disculparse diciendo que solo quería pedirle perdón a su padre, ya que este murió por su culpa, pero esto ahora ya no importa ya que los espíritus los empiezan a atormentar. Daniela se encuentra con el espíritu del velo de novia, quien le plantea un cuchillo en el estómago y se apodera de su cuerpo, mientras que la hija de los Warren, al ir a buscar el oxígeno de Mary, se termina encontrando con el perro del diablo, aunque para su suerte Bob aparece para ayudarla. Enseguida Julie menciona que para terminar con todo esto, deben de regresar a la muñeca a la vitrina. En el pasadizo se topan con la armadura de Samurai y luego son guiadas hasta la muñeca, pero en ese momento aparece Daniela puesta el vestido de novia e intenta acabar con ellas. Enseguida Judy reproduce una cinta donde sus padres realizaban un exorcismo, logrando así sacar el espíritu de la novia. Aquí podemos ver también como salen unas manos del juego de mesa, mientras que Judy se dirige a la habitación prohibida y cuando estaba a punto de guardar a la muñeca, el demonio de Annabelle aparece para tratar de llevarse su alma. Por suerte logra apartarlo usando una cruz, mientras vemos llegar a todos los demás espíritus, hasta que Mari logra guardar la muñeca en la vitrina poniendo fin a todas esas cosas. Luego también se reencuentran con Bob, quien había sobrevivido a los ataques de Hellhound. Al día siguiente los Warren regresan a la casa y las chicas les cuentan todo lo que había sucedido, y como todas las cosas ya se habían arreglado, terminan celebrando el cumpleaños de Judy. Seis años después de los hechos ocurridos en el conjuro, la pareja de demonólogos ahora tratan de solucionar un caso, en el cual un hombre acabó con toda su familia. Es por eso que Lorraine entra en un plano astral para averiguar si este hombre actuó por voluntad propia o si estaba siendo controlado por un ser maligno. Aquí puede escuchar unas voces siniestras que efectivamente manipulaban al hombre, y ese fue el motivo por el cual realizó la masacre. Pero eso no es todo lo que ve, ya que a los minutos uno de los niños fallecidos aparece y la guía hasta el sótano donde encuentran los demás espíritus de la familia, y en ese momento el demonio Balak aparece anunciándole la muerte de su esposo. Es por esta razón que Lorraine le dice a Ed que ya no es capaz de involucrarse en más casos. Un año después en Londres conocemos a la pequeña Janet, quien es sorprendida por su directora sosteniendo un cigarrillo entre los dedos. Tras el incidente conocemos a sus demás hermanos, que serían la mayor de todos llamado Margaret, y los pequeños Johnny y Billy. Todos ellos vivían con su madre divorciada llamada Pei, quien estaba atormentada por las deudas, aunque aún así hacen lo posible para tener una vida normal. Más tarde Janet le enseña a su hermano una tabla ouija que hizo con su amiga de la escuela. En ese momento la pequeña pregunta a la ouija si es que algún día regresará su padre, pero obviamente no obtiene ninguna respuesta. Hasta que se llega la medianoche y aquí empiezan las cosas satánicas, las cosas diabólicas. Empezando por Janet quien habla aparentemente con alguien mientras está dormida, y de fondo se escucha la voz de un hombre que le dice que quiere jugar con su hermano. Margaret al ver esto la manda a dormir, pero a los pocos segundos Janet aparece nuevamente, diciéndole a este ser maligno que los deje en paz. Mientras tanto en otra de las habitaciones, su hermano Billy es interrumpido por algo que trata de jugar con él, ya que vemos como le lanza una y otra vez su carrito de juguete, y cuando trata de regresarlo, este es lanzado de nuevo. Enseguida sale corriendo muy asustado para pedir la ayuda de su madre, pero al regresar no encuentran nada, hasta que de pronto Peggy escucha unos ruidos extraños desde el primer piso, y al ir a ver se termina encontrando con Janet sonámbula, quien no tiene idea de cómo llegó hasta ese sofá. Por la mañana siguiente ella amanece con fiebre, así que mejor se queda en casa para descansar, hasta que de pronto el televisor falla, y al ir a ver se encuentra con el reflejo de un anciano, quien a los pocos segundos se le aparece. Más tarde Janet decide amarrarse a la cama para que así ya no se levante a medianoche, pero esta vez hay algo que no la deja dormir, y cuando despierta muy asustada, las camas empiezan a temblar. Enseguida salen corriendo a contarle lo sucedido a su madre, y para que ella les crea Janet le muestra una mordida que este ser maligno le dejó en el hombro. Peggy de inmediato se pone a revisar la habitación, pero solo encuentra el tablero de la ouija, creyendo así que solo están asustadas por jugar este juego, hasta que de pronto el armario se mueve, por lo que se ven obligados a salir de esa casa. Toda la familia se refugia en la casa de unos vecinos mientras la policía llega al lugar, quienes también presencian estas cosas diabólicas, como por ejemplo golpes en la pared y ven la silla moverse por sí sola. Esto hace que se retiren muy asustados y la oficial le dice que este asunto escapa de sus manos. Al día siguiente un periodista que se enteró de lo sucedido le propone a Peggy documentar el caso para transmitirlo en señal abierta, y tal vez así puedan obtener la ayuda de otras personas. Enseguida inician con las grabaciones donde podemos ver que el cuerpo de Janet es poseído por un ser maligno, quien dice llamarse Bill Wickings y tener 72 años de edad. Además menciona que murió dormido por una hemorragia y ha venido desde la tumba para escucharlos gritar a todos. En ese momento Janet retoma el conocimiento y es así como el caso se hace público. Más tarde el pequeño Billy escucha una canción salir de su caja de música, y al ir a ver observa como el perro de la familia se convierte en el hombre torcido, quien intenta matarlo. Enseguida Billy sale corriendo despertando a todo el mundo, y aquí podemos ver como este ser maligno se convierte en Janet, quien enseguida empieza a gritar destrozando todas las cosas para luego terminar convulsionando. Por otro lado los Warren se enteran de este caso mediante un padre en representación del Vaticano, quien pide la ayuda de la pareja para verificar si todo lo que está pasando es real. Aunque por el momento Lorraine no quiere intervenir, ya que ha estado siendo atormentada por el demonio Balak, pero bueno a las finales Seth logra convencerla y ambos viajan hasta Inglaterra. Al llegar revisan las habitaciones, pero lo curioso aquí es que Lorraine no puede sentir la presencia de algún ente extraño. Enseguida inician con las grabaciones, pero Janet dice que Bill no se presentará si es que todos lo miran, por lo que ahora los presentes se voltean y Bill Wikings aparece, pero cuando Ed le muestra su cruz, este empieza a pedir ayuda retomando la apariencia de Janet. Más tarde a medianoche la pequeña despierta levitando en el techo, y desde ahí puede ver al viejo Bill sentado en el sofá. En ese momento su cuerpo traspasa la pared y llega hasta el cuarto lleno de cruces, donde todas estas se voltean y el anciano aparece. Enseguida los demás tratan de ayudarla, pero solo encuentran a Janet atrapada entre las cortinas. Luego de todos estos acontecimientos, los Warren se unen con varios investigadores para grabar toda evidencia de estos sucesos paranormales y enviarlos al Vaticano. Más tarde mientras Ed arreglaba una fuga de agua en el sótano, Janet es poseída y empieza a destrozar toda la casa. Enseguida los demás llegan encontrando todo este desastre y la pequeña poseída en un armario. Aquí una de las investigadoras afirma que todo lo que está pasando es una farsa creada por Peggy, ya que las imágenes grabadas solo demuestran como Janet destroza la casa y no se observa nada más que eso. Mientras que los Warren están seguros de que sí existe un espíritu, pero si el Vaticano ve las imágenes grabadas, también creerán que todo es una mentira creada por esta familia. Así que Peggy al escuchar todo esto los bota de su casa. Más tarde cuando los Warren están a punto de partir, Lorraine tiene una visión donde ve al viejo Bill sentado en su sofá. Este le cuenta que regresó desde su tumba para ver a su familia, pero aquí fue retenido por un ser maligno que no le permite irse. Y este era nada más que el demonio Balak. Enseguida los Warren tratan de regresar de inmediato mientras que en la casa Janet estaba completamente poseída y ataca a su hermana. Por suerte Peggy logra sacar a sus hijos y cuando intenta regresar por Janet, todas las puertas se cierran. En ese momento Ed intenta ingresar por la ventana, pero este demonio no se lo permite, así que enseguida se dirige por la puerta del sótano dejando a Lorraine afuera. Ella le pide que no enfrente al demonio solo, ya que tiene miedo que sus visiones se hagan realidad. Pero Ed sabe que no hay mucho tiempo y decide ingresar para salvar a Janet. Aquí el demonio lo deja temporalmente ciego y mientras trata de buscar a Janet escucha la canción del hombre torcido y cuando se acerca lentamente, este aparece tratando de acabar con él. En ese momento Lorraine ingresa a la casa mientras que su esposo al fin encuentra a Janet, quien estaba a punto de lanzarse por la ventana. Ed logra sostenerla justo a tiempo mientras vemos aparecer detrás de él al demonio Balak, pero en ese momento Lorraine ingresa a la habitación para al fin expulsar a esta presencia demoníaca, revelándole su verdadero nombre, Balak el demonio del infierno. Y es así como este ser maligno desaparece. Y bueno, la familia de Peggy se queda a vivir en ese lugar y los Warren vuelven a su casa en Nueva York, donde incluyen en su colección la caja musical del hombre torcido. Luego de esto, en el año 1981, los Warren fueron llamados para documentar el exorcismo de un niño de 8 años llamado David Gladsell, quien mientras espera al padre Gordon es atacado por algo siniestro. Enseguida el pequeño trata de esconderse en la bañera, pero este ser malvado deja correr mucha sangre por la regadera y termina apoderándose de su cuerpo. De inmediato lo llevan hasta la sala para que el padre realice el exorcismo, pero aquí el demonio empieza a lanzar objetos por todas partes. Su cuerpo se dobla salvajemente y salta encima de Ed para detenerle su corazón. En ese momento Arnie lo sujeta y le pide al demonio que tome su cuerpo a cambio del pequeño David. Y bueno, este ser malvado así lo termina haciendo. Enseguida Ed es llevado de emergencia al hospital, donde los doctores informan de que su situación es complicada. Luego de un mes vemos que Arnie al parecer ha llevado su vida normal al lado de su novia Debbie, hasta que más tarde empieza a presenciar cosas extrañas. Por ejemplo, un cereal se mueve por sí solo y cuando trata de recogerlo, una mujer se le aparece. Mientras que en el hospital, Ed logra despertar después de 30 días y enseguida le revela a Lorraine de que el demonio no desapareció, sino que se mudó al cuerpo de Arnie. Y pues efectivamente, ya que enseguida empieza a sentirse mal y observa cosas que no están pasando en la realidad. Por ejemplo, alucina a su jefe transformado en un ser diabólico que intenta matarlo. Es por eso que se defiende con su navaja. Minutos después la policía llega al lugar, mientras Arnie camina totalmente poseído. Y cuando los oficiales lo intervienen, este retoma el conocimiento y acepta que mató a alguien. Días después los Warren visitan a Arnie en prisión, a quien le hacen leer pasajes de la biblia para provocar al demonio, pero este lo hace sin ningún inconveniente como si no estuviese poseído. Luego de esto, los Warren van con la abogada de Arnie para pedirle que aleguen su defensa que estaba siendo manipulado por una presencia demoníaca, a lo cual la abogada se niega rotundamente, ya que menciona que es algo absurdo y además no cree en esas cosas. Es por esta razón que Ed la invita a cenar a su casa y de paso para presentarle a su muñeca a Annabelle. Y bueno, la abogada termina aceptando. Ahí no sé qué es lo que vio, pero en el juicio menciona que Arnie es inocente por posesión demoníaca, convirtiéndose así en el primer juicio por asesinato en Estados Unidos, en el que se alega la posesión demoníaca como defensa. Esto da lugar a una investigación por parte de los Warren, con el fin de reunir todas las pruebas necesarias para que confirmen esta posesión, y en caso de que no se pruebe esto, Arnie será condenado a la pena de muerte. Luego de esto, los Warren se dirigen a la antigua casa de los Glatzel, donde Lorraine tiene una visión del pasado, el día en que toda la familia se mudó a esa casa. Aquí David revisa las habitaciones hasta que se encontró con una cama de agua, de donde salió una mano tenebrosa que intentó llevárselo. Enseguida Lorraine ingresa por una especie de sótano hasta el lugar donde estaba ubicada la cama de agua, donde termina encontrando un tótem de una bruja con el cual maldijeron esa casa. Por esta razón, los Warren viajan hasta las afueras de la ciudad para encontrarse con el ex sacerdote Katner. Él les dice que una ocultista habría dejado intencionalmente el tótem, lo que provocó la maldición sobre los Glatzel, causando la posesión de David. Al día siguiente, los Warren se dirigen hasta Massachusetts para hablar con un detective que tiene un caso similar al de Arnie. Este les dice que dos amigas llamadas Kate y Jessica desaparecieron hace cuatro meses aproximadamente. La primera fue hallada muerta de 22 puñaladas y la segunda aún no aparece. Lo curioso aquí es que al revisar la casa de Jessica, encontraron un tótem idéntico al caso de Arnie. Luego de esto, los Warren piden al detective que los lleve al lugar donde encontraron a Kate, ya que Lorraine está segura de poder encontrar el cuerpo desaparecido de Jessica. Ya en el lugar usando sus poderes, puede recrear lo que pasó la noche del asesinato. Aquí podemos ver a las dos amigas corriendo por el bosque hasta que Jessica totalmente poseída se encargó de eliminar a su amiga. Luego de esto, la joven sale corriendo desesperada y terminó cayendo por un acantilado. En ese momento Lorraine retoma el conocimiento y es jalada por una mano tenebrosa. Por suerte, Ed logra salvarla y ahora saben de que el cuerpo de Jessica está en el agua. Pero mientras los Warren estaban lejos, Arnie sigue teniendo visiones tenebrosas las cuales le piden que se auto elimine. Es por eso que le envían a un padre para que le entregue agua bendita y Arnie crea un círculo para intentar defenderse. Regresando con los Warren, ellos van escondidas a la morgue para buscar el cuerpo encontrado recientemente en el agua. Aquí Lorraine la toma de la mano y tiene una visión donde ve un túnel oscuro. Llega hasta el altar donde estaba la bruja que habría iniciado con la maldición y ahora busca terminar con su trabajo, haciendo que Arnie se auto elimine. Y cuando estaba a punto de lograrlo, es interrumpida por Lorraine. En ese momento es amenazada por la ocultista y le dice a Ed que la conexión funciona en ambos sentidos, es decir que la bruja también puede verla. Luego de esto los Warren regresan con Debbie, la novia de Arnie, donde su asistente les entrega un libro de brujería que había encontrado. Aquí señala que la única forma de romper la maldición es destruyendo el altar donde fue invocado el demonio. Pero en ese momento Ed cae inconsciente y al despertar se encuentra con la bruja dentro de la casa. Enseguida tiene alucinaciones como si un ser maligno lo estuviese atacando y cuando trata de acabar con él, se da cuenta de que solo era su esposa. Luego de esto empieza a buscar por todas partes y gracias a los poderes de Lorraine, descubren un jarrón con rosas negras que contenía otro tótem maldito. Así que enseguida se ponen a investigar y descubren gracias a las declaraciones de los padres de Jessica que ella consiguió el tótem cerca a su universidad, por lo que ahora suponen que esta bruja debe tener su guarida cerca. Mientras tanto Lorraine llega con el ex sacerdote Katner para que le ayuda a descifrar algunas páginas del libro que habían encontrado. Este le dice que la maldición consiste en ofrendar a tres personas y ahora solo falta Ed y Arnie. Enseguida la lleva al sótano donde nos revela que anteriormente tuvo una esposa la cual murió dando a luz y desde entonces ha criado a su pequeña hija llamada Isla en ese lugar sin que la iglesia se entere. Todo marchaba relativamente bien hasta que ella se obsesionó con el ocultismo y es la misma mujer quien ahora está realizando todas esas maldiciones. También nos revela que debajo de esas tierras hay túneles subterráneos donde Isla se mantiene oculta y enseguida le muestra un acceso que guía directamente a estos túneles. Pero cuando Lorraine ingresa y la puerta se cierra, el padre Katner es visitado por su hija quien se encarga de acabar con él. Luego de caminar y caminar, Lorraine al fin llega hasta el altar de la bruja y cuando se dispone a destruir todo esto, Isla aparece. Por otro lado Ed llega hasta ese lugar al cual ingresa por un agujero de desagüe, pero en ese momento la bruja aparece y se apodera de su cuerpo. Enseguida inicia con su ritual haciendo que Arnie sea poseído y trate de autoeliminarse, mientras que Ed totalmente fuera de sí trata de acabar con su esposa. En ese momento Lorraine hace que recuerde el día en que se conocieron, logrando así que Ed retome la conciencia y termine destruyendo el altar. Mientras que la bruja aparece solo para ser asesinada por el demonio que había invocado. Días después Ed guarda la copa del altar en su habitación de artefactos prohibidos, junto con el cuadro del demonio Balak y la muñeca Annabelle. Arnie por su parte es condenado solo a 5 años de cárcel y termina casándose con Debbie. Y bueno gente hasta aquí el video de hoy, espero el resumen haya sido de tu agrado y si es así no olvides suscribirte, dejar tu like, comentario y seguirme en mis redes sociales. Mi nombre Red, nos vemos.